Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega ha estado al frente de Nicaragua por más de 20 años y ha logrado perpetuarse en el poder a través de pactos, modificaciones a la constitución política por el poder de las armas y la represión. Desde su retorno al poder en el 2007, el caudillo sandinista ha incrementado el adoctrinamiento político tanto en las universidades estatales como en los colegios públicos del país. Los colores rojo y negro, asociados al partido gobernante FSLN, predominan en los pasillos, oficinas, aulas de clases de estos recintos de estudios. Asimismo, en las escuelas públicas, las autoridades del Ministerio de Educación distribuyen libros ilustrados con imágenes de la pareja presidencial. Esto como parte de una táctica para generar una especie de veneración hacia Ortega y Murillo y su proyecto político, el que intentan vender como el mejor de todos los tiempos en Nicaragua. Ortega visiona, ha diseñado un proyecto dinástico, una perpetuidad de su mandato a través del control, no digo que gobierna, pero sí controla. Y en todo caso es también esta estrategia privar a muchos del derecho a poder crecer en una educación de calidad y en una educación que te prepara para expandir, desarrollar, afianzar tu sentido crítico. De acuerdo con una investigación de Conectas, entre 2013 y 2019, el régimen gastó un millón trescientos mil dólares para elaborar textos cargados de adoctrinamiento que se conjugan con la publicidad estatal que abunda en los murales de los colegios, junto a la figura del poeta Rubén Darío y los mártires del partido de Ortega, entre ellos el fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador, el hermano de Daniel Ortega Camilo y el poeta sandinista Leonel Rugama. Mientras, la bandera rojinegra de la organización ondea junto a la del país, como si una fuera la sombra de la otra. Por otro lado, desde el estallido de abril de 2018, la administración orteguista ha buscado afianzar su control en la educación superior de Nicaragua, y de la única manera que ha logrado su objetivo es acusando a las universidades privadas del país de violar la ley y de no presentar sus registros en tiempo y forma, para luego confiscarlas y hacerlas funcionar como un recinto más bajo su control, en el cual si un estudiante opina o cuestiona lo que hace el gobierno, puede ser expulsado o tildado de traidor a la patria. A la fecha, 27 universidades privadas del país han sido ilegalizadas por órdenes del Ministerio de Gobernación, uno de los tantos entes estatales encargados de reprimir al pueblo de Nicaragua. El cierre de esos recintos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha afectado a más de 37.000 estudiantes, entre estos los 5.000 ex-UCA, que ahora buscan continuar sus estudios en otras universidades de la región. Con estas acciones represivas, la pareja presidencial busca tener el control de la narrativa del país, debido a que al promover una única perspectiva política, el gobierno sandinista pretende evitar la propagación de ideas que contradigan sus mandatos. Además, al direccionar la enseñanza hacia su ideología, Ortega y Murillo buscan reducir el pensamiento crítico y quien no se pliegue tendrá que bajar la cabeza o apostar por la migración. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 analizaremos el cierre arbitrario de las universidades privadas de Nicaragua y cómo esa acción ha sido un paso más de la dictadura para adoctrinar la educación en el país. Elfran Flores nos trae el análisis sobre cómo Ortega ha venido consolidando su plan para cerrar cada espacio que no controla y de esa manera afianzar aún más su control sobre la sociedad nicaragüense. Es más fácil para Ortega controlar una sociedad ignorante y una sociedad adoctrinada, una sociedad que carezca del interés sobre sus derechos, una sociedad que esté ausente de la participación de y en sus derechos. Y obviamente para Ortega es más sencillo controlar a personas que se reconozcan como adeptos de él versus personas que sientan del pensamiento, políticas, decisiones y comportamientos de la dictadura. Esa es la voz del líder estudiantil y descarcelado político Lester Alemán, quien encaró al dictador Daniel Ortega en aquel primer intento de diálogo en mayo de 2018. El pueblo que en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Desde su destierro forzado a Estados Unidos, el joven opositor asegura que Daniel Ortega ha mandado a cerrar a más de una veintena de universidades privadas en Nicaragua y creado nuevas casas de estudios en las instalaciones confiscadas, porque el caudillo sandinista cree que tomando y controlando estos recintos donde nació el malestar social hacia su administración, va a poder evitar otro levantamiento ciudadano en su contra. Hay que recordar que en el 2018, además de la universidad, de varios colegios, nunca se me olvida el colegio público Río Roberto López Pérez, cuando los estudiantes en plena nueve de la mañana, en pleno receso, mientras nosotros estábamos marchando por las calles de la carretera más allá, los chavalos en el río Roberto estaban bajando, haciendo una escalera humana, la bandera al frente sandinista para luego quemarlo. Ese es el descontento social de la población nicaragüense. Y eso es lo que Ortega intenta controlar. El problema es que es una persona que en su apuesta no respeta nada, no conoce el hilo en roja, pero al final esto genera mayores costos que beneficios hacia su decisión. Ortega está dispuesto a poner los costos que sean necesarios para controlar a Nicaragua, convertirla en una cárcel de cielos abiertos, pero el problema es que eso trae un costo. Lester Alemán detalla que la estrategia es clara. Adoctrinar a los jóvenes El opositor, que sufrió cárcel por más de año y medio, denuncia que a raíz de la represión y persecución que mantiene Ortega en el país, Nicaragua se ha convertido en un territorio que expulsa mano de obra, cerebros, capacidades y juventudes. Según organizaciones de derechos humanos, desde 2018 hasta la fecha, más de 625.000 nicaragüenses han abandonado su país debido a la crisis social y política que persiste en Nicaragua. Y lo otro, hay familias que aunque como alguien con vos, les está quitando o les está privando el derecho a decidir dónde va a estudiar su hijo o su hija, porque no es cierto que todos se traen el discursito vacío de que son proletarios. Les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua bendita y siempre libre. No habrá ningún arancel o pago en esta universidad. Seguimos avanzando en victorias educativas. Escuchamos a la titular del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez. En ese audio confiesa que sus jefes le han ordenado cerrar más de 20 universidades por un tema de clase social y que según el régimen, estos recintos han sido devueltos al pueblo para que la ciudadanía supuestamente pueda acceder a una educación superior. Para Lester Alemán, estas declaraciones solo evidencian que la pareja presidencial está resentida y reafirma que las universidades siempre han sido para el pueblo. Es que las universidades siempre han sido para el pueblo. Las universidades siempre han tenido la oportunidad para que aquellos jóvenes que son súper desarrollados, aquellos jóvenes que están con todo su potencial y que a través de su empeño, de su dedicación, de su constancia logran tener altas calificaciones, puedan acceder a universidades privadas. Por su parte, el líder estudiantil Enrique Martínez sostiene que la toma ilegal que ha ejecutado la administración sandinista contra 27 universidades privadas en Nicaragua solo es parte del plan de Ortega y Murillo para monopolizar la educación en el país y, de esta manera, consolidar su influencia político-partidaria desde las aulas de clases. Asimismo, imponer algunos criterios de censura para limitar la discusión en torno a la realidad país, que ya conocemos que está vinculada con la represión, la persecución religiosa y las violaciones a los derechos humanos de forma amplia. El opositor es uno de los tantos jóvenes a que el régimen le arrebató el sueño de formarse como profesional en Nicaragua y lo orilló a abandonar el país. Martínez, quien por sus méritos ha logrado seguir con sus estudios en una universidad de Costa Rica, nos indica que no sería extraño que en los próximos meses el régimen gire su ataque hacia los colegios privados del país, debido a que el único interés de Ortega es controlarlo todo. No me extrañaría que en los próximos meses veamos confiscaciones de colegios, de secundarias y también de primarias, porque creo que va en ese rumbo. Lo que sí me preocupa es de dónde va a sacar los recursos de la dictadura. Ya vemos que ha tenido varias falencias en torno a retomar las clases en lo que después de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, ahora denominada, entre comillas, Casimiro Sotelo, donde prácticamente han definido muchas ambigüedades sobre si va a continuar con un grado de privatización, si va a ser pública absolutamente, si van a cobrar. También ya vimos otras arbitrariedades en otras universidades confiscadas sobre el tema del tipo de cambio, entre otras cosas. Entonces, toda esta incertidumbre lo que demuestra es que el régimen tiene una incapacidad administrativa y si sigue confiscando, vamos a ver una educación en deterioro, donde prácticamente los jóvenes no van a tener acceso de forma equitativa, que es, entre comillas, lo que supuestamente buscan. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Se consultó al exministro de Educación y exrector de la Universidad Ave María College, Humberto Belli, sobre si el cierre de universidades es un plan del gobierno de Ortega para afianzar su control en la educación superior del país y señala que el propósito del líder sandinista es que en Nicaragua no exista ningún tipo de espacio donde se fomente el pensamiento crítico y, por ende, haya una uniformidad del pensamiento de todos los nicaragüenses en el país. Entonces ellos quieren que el mensaje que transmitan todas las universidades, sin excepción, sea el mensaje de la pareja gobernante, la pareja que la historia se enseña como ellos quieren, los valores como ellos quieren, etc. Además, Belli adelantó que este plan de la dictadura de controlar la educación en el país va a fracasar debido a que por más que la pareja presidencial se esfuerce por llevar a cabo sus objetivos, los jóvenes no se doblegarán. Va a fracasar por dos razones. Porque la mayor parte de los estudiantes vienen de hogares, que conocen bien lo que es el sandinismo, que conocen bien lo que es el régimen actual y lo detestan. Y en segundo lugar, porque los jóvenes no son tontos. En la Unión Soviética, en los países excomunistas, casi nadie prácticamente creía en la propaganda marxista que se hacía en las universidades. Ellos se daban cuenta que era falsa y era mentira. En tercer lugar, los regímenes tienen cierta capacidad de transmitir su ideología cuando hay una mística. Cuando hay, por ejemplo, una revolución nueva, es un régimen que está comenzando con cierta gloria que impida mística en la población o en cierto sector, como fue el caso de la Revolución Sandinista en 1979. En esa época, muchos de sus miembros tenían mística. Había la ilusión de crear un país nuevo, revolucionario, etc. Eso ya no existe. Ahora, lo que existe es una cúpula de gente enriquecida en el poder, atornillada al poder, sin ningún principio, sin ninguna moral, ya incluso envejecido. Entonces, no van a lograr nada. Más bien, va a haber una repulsa silenciosa dentro de las aulas universitarias. La estrategia de Ortega de adoctrinar la educación en Nicaragua desde ya limita la libertad de expresión y de cátedra en los diferentes recintos de estudios controlados por el sandinismo. Lo único cierto y predecible hasta ahora es que los ataques hacia todo aquello que el régimen orteguista no controla seguirán. Así que está por verse hasta dónde llega el brazo represor de la pareja de dictadores. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.